A partir de mi primer día de gobierno voy a proponer que todos los funcionarios públicos de primer nivel cobren su sueldo en dos partes. Pero para los comerciantes les digo que a partir de esta semana 150 mil familias de Cuernavaca van a tener más poder adquisitivo para poder venir a comprar porque se van a ahorrar el pasaje. Vamos a reactivar la economía en Cuernavaca y en todo el estado de Morelos. Gracias.